¡Ya! 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 ¡Venga! Se te van a caer las zapatillas ¡Vas a mirar! ¡Venga, tú, Miriam! Ahí me quedan las chicas ¡Uf, el zapato! ¡Venga, luego tu piel! ¡No, yo! ¡Venga, ya! Yo no sé hacer eso ¡Ya lo regalo! ¡Oigo! Bueno, hay otro ¡Venga, yo! ¿Va? No, esto ya es duble ¡Ya, venga! ¡Me lo... ¡Ah, pero me estás mirando todo el mundo! ¡Yo lo pasé! ¡Me siento como siempre es importante! Y encima con una Y sin manos Y sin manos ¡Que la dais! ¡Joder!